Ya los estoy grabando, ahora queda... Ahora ya saluden, como digan. Patrocero, pa. Les voy a hacer una entrevista a ustedes dos. Va, papá. ¿Qué es lo que te gusta más hacer, Titi? Güey, los videos no son para taparse la cara. Pues los estoy grabando, güeyes. A eso me dijeron, ¿no los grabo o qué? Les voy a robar las... ¿Los sigues grabando? ¡Sí! Estos güeyes... Estos güeyes... Estos güeyes... y ya ah 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 ah